¿Te están gustando las deliciosas recetas súper saludables que estamos haciendo en el canal? Yo sé que tu respuesta es que sí, por eso es que vamos a hacer hoy otra receta que te va a encantar, súper fácil, conoce los ingredientes que de una vez te voy a mostrar. Aquí tengo 4 zanahorias medianas que ya están peladas y lavadas, media pechuga de pollo que ya está hervida y la tengo desmenuzada, 150 gramos de queso, puedes utilizar el de tu preferencia, yo estoy utilizando manchego, la mitad de una cebolla finamente picada, 2 piezas de huevo, media taza de pan molido, voy a utilizar un puñito de perejil, una cucharadita de mostaza y 2 cucharadas de mayonesa. Comenzamos esta receta rayando nuestras 4 zanahorias. Ya que tenemos nuestra zanahoria bien rallada, ahora lo que vamos a hacer será poner aquí el perejil. Aquí agregaremos nuestra cebolla, colocaremos también las 2 piezas de huevo, pondremos ahora la mayonesa y la mostaza. Y esto lo vamos a mezclar muy bien. Una vez mezclado bien esto, aquí colocaremos nuestro pollo, tú puedes sustituir la proteína por la de tu agrado. Ponemos el pan molido y por último colocaremos nuestro queso. También recuerda que la cantidad del queso ya es a tu gusto, si quieres ponerle más puedes ponerle mucho, si no quieres ponerle nada de queso no le pongas nada de queso, si quieres hacer esta receta vegana únicamente ve quitando los ingredientes que no te gusten a ti. Vamos a condimentar con un poco de sal y ajo. Y ahora sí esto nuevamente mezclamos muy bien. La mezcla ya está súper manejable, mira quiero que veas así nos tiene que quedar, ahora con una cuchara, igual con tus manos lo vamos a hacer con las manos, vamos a agarrar una bolita y depende el tamaño que quieras tú, tus tortitas, las vamos a estar haciendo de esta forma y las iremos colocando en este sartén que ya está caliente, le puse aceite y las vamos a estar friendo al fuego más bajo. El tipo de cocción es cuando tú veas que ya están doraditas y lo haces a fuego medio o bajo, aproximadamente como en unos seis minutitos las volteas y las dejas otros seis minutitos, el chiste es que tienen que estar así doraditas y bueno, ya está lista esta comida, me rindieron 11 piezas de un tamaño grandecito, porque quiero que veas, mira, si están grandecitas, puedes acompañar por ejemplo con una ensalada, alguna pasta, con lo que tú más desees. Será momento de probarlas para antojarte allá en casita. Será momento de probar estas deliciosas tortitas de zanahoria con pollo riquísimas, porque la mostaza le da ese sabor que las hace resaltar todavía aún más de lo ricas que están. Quedaron riquísimas. Si llegaste al final de este video, por favor coméntame con una zanahoria, para que yo sepa que viste todo el video. Gracias por quedarse al final de este video. Les mando un besote, un abrazo, buen provecho si están comiendo y nos vemos en otra deliciosa receta. Adiós. Adiós.